Este es un tema entre vecinos, entonces aquí más que nada lo que se tiene que hacer o lo que se está haciendo yo creo que por parte del juzgado administrativo es conciliar entre los vecinos para que entre ellos mismos tomen la decisión más viable para todo el fraccionamiento. Aquí ya nosotros como municipio no podemos interceder en un tema vecinal, sí, pero ya en el problema que traen ellos de un determinado terreno pues ya es una negociación que tienen que hacer entre ellos. Se supone que es un fraccionamiento en donde hubo alguien quien fraccionó y quien vendió y demás, entonces es un tema ya interno de ellos. Entonces nosotros lo único que podemos hacer es en el caso del juzgado administrativo pues es entrar ahí en el tema nada más de conciliar los conflictos que pueda haber vecinales. Desde luego que si hay alguna queja de los mismos vecinos de ahí y que ya existe alguna agresión o algo, ahí sí la obligación del juzgado administrativo es entrar para conciliar y evitar cualquier problema, cualquier incidencia que se pueda suscitar ya físicamente hablando alguna agresión. ¡Gracias!